muy buenas tardes vamos a seguir con este tema del purgatorio ya en la primera parte veíamos muchas citas que nos demuestran que el purgatorio es totalmente bíblico y que no es una doctrina inventada por el papa como lo afirman los hermanos separados vamos a empezar con esta cita de hebreos capítulo 12 versículo 14 leo procuran estar en paz con todos y progresen en la santidad pues sin ella nadie verá al señor palabra de dios miremos que el apóstol dice que procuremos estar en paz con todos para poder ver a dios pues si no tenemos esa paz con los hermanos definitivamente no podremos ver a dios ojo esto tenemos que saberlo entender él no está diciendo que la persona que no está en paz se va a condenar no él no está diciendo eso es lo que dice es que tenemos que ser santos o sea perfectos y si no es así tampoco debe descorazonarse la persona porque en la otra vida podrá purificarse para algún día si poder entrar en la presencia de dios y ya para siempre ahora vamos al segundo libro de samuel capítulo 12 versículos 13 y 14 leo david dijo a natán pequé contra ya ve y natal le respondió ya ve te perdona tu pecado no morirás o sea no se condenará por ese pecado porque dios ya se lo había perdonado sigo leyendo sin embargo puesto que con esto despreciaste a ya ve el hijo que te nació morirá palabra de dios miremos que a pesar de que el pecado de david era un pecado muy grande de hecho esto no era un solo pecado aquí hubieron varios pecados juntos pero miremos que el señor le perdona todo ese pecado pero miremos que el pecado tiene unas consecuencias y tiene que pagar tiene que reparar por ese daño que hizo y el niño muere tal como el profeta se lo había dicho que el niño moriría sin remedio y eso que david se humilló delante de dios y ayunó y le suplicó a dios que no muriera el niño eso lo vemos en el capítulo 12 versículo 16 leo david pidió a dios por su hijo se negaba a comer y cuando regresó a su casa dormía en el suelo palabra de dios esta lectura nos muestra que dios si perdona todo pecado por grande que sea o sea después de que la persona se arrepienta en vida que fue lo que hizo david se arrepintió reconoció su pecado o sea por ese pecado dios ya no lo condena por ese pecado que ya se había arrepentido pero como hay una consecuencia usted tiene que pagar hasta que pague la consecuencia que dejó ese pecado porque todo pecado tiene consecuencias en el caso de david el castigo fue la muerte del niño así pasa con nosotros cuando muramos si nos arrepentimos de corazón como david pero no hemos reparado lo suficiente hasta quedar puros completamente entonces vamos a un lugar donde terminamos de purificarnos y ese lugar la iglesia lo llama purgatorio ahora vamos a hebreos capítulo 12 versículos 22 y 23 leo ustedes en cambio se han acercado al cerro de sion a la ciudad del dios vivo a la jerusalén celestial con sus innumerables ángeles a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo a dios juez universal al que rodea los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección palabra de dios no hay mejor definición de la doctrina del purgatorio que esta frase bíblica espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección entonces miremos que los espíritus que acceden al cielo que es el monte sion es porque ya han sido purgados de toda imperfección o impureza o sea si no están completamente purificados no pueden entrar en la jerusalén celestial que es el cielo lo dice muy claro esta lectura bueno ahora vamos a entrar a mirar lo que piensan los hermanos separados en su gran mayoría ellos dicen que el que muere se queda dormidito hasta el juicio que venga jesús en su segunda venida y ellos afirman que todo el que muere está dormido y no sabe nada porque no tiene memoria ellos afirman que el que murió en pecado cualquier pecado puede ser un pecado venial va derecho para el infierno pero el que murió en gracia de dios va a estar dormido hasta la segunda venida de jesucristo y para afirmar esto se basan en estos textos de la biblia que malinterpretan vamos a eclesiastes capítulo 9 versículos 5 y 6 leo los vivos saben que morirán los muertos nada saben no tiene nada que esperar son sólo un recuerdo olvidado pudieron amar odiar tener ambiciones todo se perdió y nunca más tomarán parte en todo lo que se hace bajo el sol palabra de dios miremos que es palabra de dios pero sacan estos textos del contexto y los convierten en un pretexto también manipulan otros textos de la biblia y afirman equivocadamente que los muertos duermen pero vamos a ver si es verdad y vamos a ver cómo la biblia les grita sus equivocaciones y aún así se aferran a sus necesidades vamos a eclesiastes 12 7 leo el polvo vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu sube a dios que lo dio palabra de dios ahí lo podemos ver clarísimo el cuerpo muere y se pudre y se convierte en polvo y el polvo es tierra y vuelve a la tierra pero dónde va el espíritu el espíritu no muere el espíritu retorna a dios que fue donde salió y fue para lo que fue creado aunque claro hay algunos que se pierden y van al castigo eterno porque el espíritu es inmortal vamos al evangelio de mateo capítulo 17 versículos 2 y 3 leo a la vista de ellos su aspecto cambió completamente su cara brillaba como el sol y su ropa se volvía blanca como la luz enseguida vieron a moisés y elías hablando con jesús palabra de dios miremos que moisés y elías estaban hablando con jesús y no es que estos deberían estar dormidos dirán los protestantes que es que elías no murió y eso es verdad sin embargo moisés y si y hasta le hicieron 30 días de duelo los israelitas eso lo encontramos en deuteronomio 34 7 y con todo y haber experimentado la muerte apareció dialogando con jesús ahora veamos cómo la biblia nos dice que los muertos no están inconscientes y mudos y vamos a ver que hasta gritan vamos a apocalipsis capítulo 6 versículos 9 al 11 leo cuando abrió el quinto sello divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de dios y del testimonio que les correspondía dar se pusieron a gritar con voz muy fuerte santo y justo señor hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio que iban a ser muertos como ellos palabra de dios aquí vemos clarísimo como la biblia nos dice que los muertos dialogan entre sí y pueden darse perfecta cuenta de todo lo que les acontece y hasta gritan pidiendo a dios justicia por sus muertes y miremos que dios les dice que deben esperar todavía un poco más hasta que lleguen los que van a morir también después más adelante y que van para allá pero no a dormir van a estar bien conscientes de todo hablando y alabando a dios y conversando entre sí ahora vamos al evangelio de lucas capítulo 16 versículos 22 al 25 leo pues bien murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a abraham también murió el rico y lo sepultaron estando en el infierno en medio de los tormentos el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a abraham y a lázaro con él en su regazo entonces gritó padre abraham ten piedad de mí y manda a lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me atormentan estas llamas abraham le respondió hijo recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida mientras que lázaro recibió males ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos pasemos al versículo 27 el otro replicó entonces te ruego padre abraham que envíes a lázaro a la casa de mi padre a mis cinco hermanos que vaya a darle su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormentos abraham le contestó tienen a moisés y a los profetas que los escuchen el rico insistió no lo harán padre abraham pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos se arrepentirán ahora andré le replicó si no escuchan a moisés y a los profetas aunque resucite uno de entre los muertos no se convertirán palabra del señor los hermanos separados es muy difícil que acepten la verdad por más que la biblia los refute sus pastores son como ciegos guiando a otros ciegos eso lo vemos en mateo 15 14 ahora vamos al evanelio de lucas capítulo 20 versículo 38 leo él no es dios de muertos sino de vivos y todos viven por él palabra de dios miremos que el mismo jesús dice que dios no es dios de muertos sino de vivos ahora vamos a juan capítulo 11 versículos 24 al 26 leo marta respondió ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día miremos a una protestante de los tiempos de jesús marta pensaba igual que los protestantes que los muertos resucitarían en el último día sigamos leyendo en el versículo 25 leo le dijo jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá el que vive el que cree en mí no morirá para siempre crees esto ella contestó sí señor yo creo miremos que marta a diferencia de los protestantes de estos tiempos si le creyó a jesús y se convirtió se hizo católica los hermanos separados dicen creer en jesús pero no le creen a jesús esos no creen en estas cosas miremos la gran diferencia de marta y ellos ahora les voy a mostrar con la biblia que es mentiras que las almas de los muertos mueren con el cuerpo eso es doctrina diabólica eso no es doctrina bíblica oigan lo vamos a primera de pedro capítulo 3 versículo 19 leo entonces voy a predicar a los espíritus encarcelados me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempos de noé cuando se iba acabando la paciencia de dios y noé ya estaba construyendo el arca explico o sea que esos que antes de morir cristo estaban vivos y cristo cuando murió descendió al lugar de los muertos que nosotros en el credo llamamos los infiernos pero en realidad no son los infiernos realmente es el seno de abraham así lo llama la biblia allá en lucas 16 23 además en el credo dice muy claro los infiernos no el infierno se sabe que el infierno es lo más profundo del abismo los infiernos se refiere a otros estados que están por encima del infierno entonces miremos que cuando es un murió bajón de esos espíritus y les predicó entonces estos espíritus que no estaban condenados sino en un lugar que en el antiguo testamento se llamaba el seno de abraham entonces estos espíritus ya tenían la oportunidad de entrar en el cielo y eso está escrito en todas las biblias en la reina valera también cuál es el problema que los católicos no lo saben porque casi no leen la biblia y por esa ignorancia del católico el protestante viene y lo engaña y lo confunde y le dice es que uno cuando muere muere del cuerpo y muere el espíritu pero yo les digo muéstrame dónde dice eso no el espíritu sigue vivo ese espíritu vuela a dios como lo dice en eclesiastes 12 7 todo esto nos muestra que los hermanos separados están equivocados cuando dicen que muerto el perro se acabó las armas claro cuando el perro muere si es así pero cuando muere un ser humano no es así porque el ser humano tiene alma el perro no tiene alma el ser humano tiene una dignidad única que le fue dada por dios a diferencia de los animales entonces miremos que todas estas cosas las dice es la biblia y la iglesia católica las cree porque las dice la biblia nosotros simplemente seguimos la doctrina de cristo que nos dejó en su santa palabra que son las sagradas escrituras la doctrina del purgatorio es una doctrina tan antigua como la misma iglesia incluso de antes ya lo vimos en el libro de macabeos los padres de la iglesia hacen referencia en sus escritos al purgatorio claro no con la palabra purgatorio porque esta palabra no está en la biblia claro si usted se va a buscar la palabra purgatorio en la biblia ahí se muere buscándola y no la va a encontrar pero la doctrina del purgatorio es así que está en toda la biblia desde el antiguo testamento hasta el apocalipsis entonces vamos a echar un vistazo en los escritos de los primeros padres de la iglesia por ejemplo santa perpetua años 181 203 después de cristo mientras estaba en prisión tiene una doble visión donde ve a su hermano que tenía siete años muerto salir de un lugar tenebroso en el cual estaba sufriendo santa perpetua ahora por el descanso eterno de su alma y luego de ser escuchada por el señor tiene una segunda visión donde ve a su hermano sano y en paz también habercio de hierápoles año 200 después de cristo y este antes de morir compuso su propio pitafio que es un escrito que data de finales del siglo segundo o comienzos del siglo tercero donde pide que se ore por él y dice así el ciudadano de una prominente ciudad la que erejí mientras vivía para que pudiera tener un lugar de descanso para mi cuerpo habercio es mi nombre un discípulo del pastor casto que alimenta sus ovejas en las montañas y los campos cuyos grandes ojos lo vigilan todo que me enseñó los fieles escritos de la vida estando listo yo habercio ordené que esto fuera escrito en mi septuagésimo año que cada uno que esté de acuerdo con esto y quien lo entienda ore por habercio eso fue lo que escribió habercio en su propio epitafio otro vamos a los hechos de pablo y de tecla años 160 después de cristo fue una obra escrita en el siglo segundo que narra la historia de una mujer que se convirtió al cristianismo después de escuchar las predicaciones de san pablo posteriormente deshace el compromiso con su novio y se dedica a asistirle en su evangelización leemos allí una oración de intercesión para que una cristiana fallecida sea trasladada al lugar de los justos y dice así y después de la exhibición trifaina nuevamente la recibe su hija falconilla había muerto y dijo a ella en sueños madre tú deberías tener esta extranjera tecla en mi lugar para que ore por mí y yo pueda ser transferida al lugar de los justos miremos que esta muchacha falconilla miremos que esta muchacha falconilla miremos que esta muchacha falconilla hija de trifaina ya después de muerta se le aparece a su madre que seguramente había sido evangelizada por tecla discípula del mismo san pablo y le dice madre tú deberías tener a esta extranjera tecla en mi lugar para que ore por mí y yo pueda ser transferida al lugar de los justos ahora clemente de alejandría año 150 217 después de cristo dice el creyente a través de gran disciplina se despoja de sus pasiones y pasa a la mansión mejor que la anterior pasa por el mayor de los tormentos tomando sobre sí el arrepentimiento de las faltas que pudiera haber cometido después de su bautismo es torturado entonces todavía más al ver que no ha logrado lo que otros ya han adquirido los mayores tormentos son asignados al creyente porque la justicia de dios es buena y su bondad es justa y estos castigos completan el curso de la expiación y purificación de cada uno pero nosotros decimos que el juego santifica no la carne sino las almas pecadoras refiriéndose no al juego vulgar sino al de la sabiduría que penetra el alma que pasa por el juego tertuliano años 160 220 después de cristo estudiando los escritos de tertuliano se encuentran numerosas y claras referencias del purgatorio de entre ellas podríamos mencionar algunas en donde habla de la purificación del alma después de la muerte y en uno de estos escritos llega al extremo de afirmar que sólo los mártires van a vivir directamente en la presencia de dios en otra habla de cómo la oración por los difuntos puede ayudarles y en otra menciona las costumbres de la iglesia de celebrar la eucaristía por el descanso eterno de los difuntos y dice así por esto es muy conveniente que el alma sin escapar a la carne sufra un castigo por lo que haya cometido sin la complicidad de la carne igualmente es justo que en recompensa de los buenos y piadosos pensamientos que ha tenido sin cooperación de la carne reciba consuelos sin la carne reciba consuelos sin la carne más aún las mismas obras realizadas con la carne ella es la primera en concebir disponer ordenar y ponerlas en acto y aún en aquellos casos en que ella no consiste en ponerlas en obra es sin embargo la primera en examinar lo que luego efectuará el cuerpo en fin la conciencia no será nunca posterior al hecho por consiguiente también desde este punto de vista es conveniente que la sustancia que ha sido primera en merecer la recompensa sea también la primera en recibirla en una palabra ya que por este calabozo que nos enseña el evangelio entendemos el infierno ya que por esta deuda que hay que pagar hasta el último maravedí comprendemos que es necesario purificarse en esos mismos lugares de las faltas más ligeras en el intervalo que inedia antes de la resurrección nadie podrá dudar que el alma recibirá ya algún castigo en el infierno sin perjuicio de la plenitud de la resurrección cuando recibirá la recompensa juntamente con la carne dice también al dejar su cuerpo nadie va inmediatamente a vivir a la presencia del señor excepto por la prerrogativa del martirio pues entonces adquiere una morada en el paraíso no en las regiones inferiores aquí nos da para explicar del ladrón arrepentido que nos narra el evangelio en lucas capítulo 23 versículos 39 al 43 leo uno de los malhechores estaba crucificado con jesús lo insultaba no eres tú el mesías sálvate a ti mismo y también a nosotros pero el otro le respondió diciendo no temes a dios tú que estás en el mismo suplicio nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho pero este no ha hecho nada malo y añadió jesús acuérdate de mí cuando entres en tu reino jesús le respondió en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso palabra del señor por eso es que la iglesia cree que es muy poco el número de personas que pueden entrar al cielo inmediatamente después de morir a este mundo con seguridad que entre ese grupo de personas se encuentran los mártires pues el ladrón arrepentido que era era un mártir es que no es lo mismo decir yo creo en dios en el día a día cuando no tenemos problemas pero decirlo cuando estamos en tormentos y cuando el solo hecho de decirlo nos puede costar la vida esos son los mártires lo dice tertuliano los hermanos separados dicen que el purgatorio no existe porque dios se llevó al ladrón al cielo inmediatamente y que con todo lo malo que había hecho y que además no se hizo bautizar ahí hay otro error el ladrón se purificó con el martirio y claro que fue bautizado fue bautizado con el bautismo de deseo él no se bautizó porque ya en la cruz pues no podía pero el deseo de bautizarse y seguro que si se hubiera salvado de esta se hubiera bautizado por eso es que la iglesia reconoce varios tipos de bautismo en casos especiales por ejemplo el bautismo de sangre el bautismo de deseo que fue lo que recibió el ladrón entonces miremos que el ladrón si pagó y reparó por su pecado que más que haber sido crucificado y sufrir ese martirio con Jesús y en otro escrito dice tertuliano también ciertamente ella ruega por el alma de su marido pide que durante este intervalo él pueda hallar descanso y participar de la primera resurrección ofrece cada año el sacrificio en el aniversario de su dormición y dice también el sacramento de la eucaristía encomendado por el señor en el tiempo de la cena y para todos lo recibimos en la asamblea de antes del amanecer y no de manos de otros que no sean los que presiden o sea los sacerdotes hacemos oblaciones por los difuntos en los días de aniversario de cada año y por supuesto todo esto lo escribió tertuliano varios siglos antes de nacer san gregorio magno entonces miremos que todos estos escritos tiran por tierra todas estas falacias de los hermanos separados de que el purgatorio fue un invento de san gregorio magno cipriano de cartago año 200 258 después de cristo también al igual que las anteriores referencias al purgatorio siglos antes de san gregorio magno dice una cosa es pedir perdón otra cosa es alcanzar la gloria una cosa es estar prisionero sin poder salir hasta que haya sido pagado el último centavo y otra recibir al mismo tiempo el salario de la fe y el valor una cosa es ser torturado con el largo sufrimiento por los pecados para ser limpiado y completamente purificado por el fuego otra es haber sido purgado de todos los pecados por el sufrimiento una cosa es estar en suspenso hasta la sentencia de dios en el día del juicio y otra ser coronado por el señor orígenes año 185 254 después de cristo orígenes b en primera de corintios capítulo 3 una alusión al purgatorio lactancio año 250 317 después de cristo en su libro instituciones divinas ven primera de corintios 3 al igual que orígenes una referencia al purgatorio efrén de siria año 306 373 después de cristo en su testamento solicita que oren por él y cita al libro de macabeos como evidencia de que las oraciones de los vivos pueden ayudar a espiar los pecados de los difuntos otro basilio de cesarea año 329 379 después de cristo san basilio habla de cómo aquellos atletas de dios luego de haber fallecido pueden ser detenidos si todavía conservan algunas manchas de pecado cirilo de jerusalén año 315 386 después de cristo en su catequesis reafirma la inmemorial tradición de la iglesia de orar por los difuntos por su descanso eterno epifanio de salamina año 315 403 después de cristo gregorio de niza año 331 394 después de cristo él dice cuando él renuncia a su cuerpo y la diferencia entre la virtud y el vicio es conocida no puede acercarse a dios hasta no haber purgado con fuego que limpia las manchas con las cuales su alma está infectada ese mismo juego en otros cancelará la corrupción de materia y la propensión al mal juan crisóstomo 347 407 después de cristo atestigua que fueron los apóstoles mismos quienes instituyeron la celebración de la eucaristía por el descanso eterno de los difuntos y exhorta a no cesar de ayudar a los difuntos con nuestras oraciones ya que gracias a ellas reciben consuelo agustín de pona año 354 430 después de cristo las descripciones del purgatorio por parte de san agustín también bastante anteriores a san gregorio magno son tan claras que tampoco meritan explicaciones bueno yo creo que después de ver todas estas referencias en la biblia y en los escritos de padres de la iglesia queda más que claro que la doctrina del purgatorio sobre todo para los católicos teniendo en cuenta que los protestantes no aceptan nada que no sea de las sagradas escrituras pero también de las sagradas escrituras se tomaron muchas muchos argumentos que demuestran la doctrina del purgatorio que en realidad no es más que el amor y la misericordia de dios para con el hombre porque dios no quiere la muerte del pecador sino que se arrepienta y viva el purgatorio no es más que el fruto del amor misericordioso de dios es la misericordia de dios plasmada en lo que nosotros los católicos llamamos purgatorio nos dice el apóstol santiago en el capítulo 2 versículo 13 leo habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso mientras que la misericordia no tiene miedo al juicio palabra de dios o sea que para el que practica la misericordia también tendrá un juicio con misericordia como es eso como se explica un juicio con misericordia que quiere decir que eso que nosotros llamamos purgatorio no es más que la misericordia infinita de dios como dice mateo 5 7 dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia de dios que definitivamente no quiere la muerte del pecador un dios que sabe que nosotros a pesar de que se nos digan las cosas las volvemos a cometer vamos a lucas 12 47 y 48 leo este servidor conocía la voluntad de su patrón si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada recibirá un severo castigo y si otro servidor hizo sin saber algo que merece azotes recibirá menos golpes al que se le ha dado mucho se le exigirá mucho y cuanto más se le haya confiado tanto más se le pedirá cuentas palabra del señor miremos que la biblia o el mismo jesús dice que el uno recibirá más y el otro menos azotes pregunto esto será cuando será cuando muera o antes de morir que dicen ustedes pues claro que es cuando muera entonces aquí estamos viendo dos juicios uno más duro que el otro ustedes no se dan cuenta que a veces nosotros mismos decimos porque hay tanta gente tan mala que viven tantos años incluso más que los buenos y parece que no les pasará nada porque será eso porque dios tiene misericordia y espera que esa persona cambie ustedes no se dan cuenta que hay personas que dicen yo he vivido 50 años en concubinato y a mí no me ha pasado nada eso es porque dios tiene misericordia y está esperando que usted arregle su vida y se case o se separe pero dios espera que usted salga de ese pecado dios le da la oportunidad una y otra vez eso es fruto de la misericordia de dios que espera que el pecador un día cambie dios no quiere la muerte del pecador sino que se arrepienta y viva y por esta misericordia creó este lugar que la iglesia llama purgatorio bueno aquí terminamos con esta enseñanza sobre el purgatorio señor te damos gracias porque nos has permitido profundizar en tu santa palabra que es alimento y guía para nuestra vida padre nuestro que estáis en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bueno si les gustó esta enseñanza denle like suscríbanse al canal y compartan el videíto con sus familiares amigos que dios los bendiga suscríbanse al canal